Llamada para ti mi amor, supongo que sabrás de quien Él dice que estará impaciente en el lugar de siempre cuando den la sed Me dice que le cuentas tú que soy como tu hermano No hubiera derramado en ti tanto cariño en vano De prisas que te dan la sed, no te hagas esperar mujer No olvides empacar tus cosas, guarda entre tus ropas tu cariño y un pie Márchate, ya no vale lo que digas, vete, no te quiero ver No me toques, no me digas nada, tú sabrás por qué Con lo rápido que pasa el tiempo casi dan la sed Márchate, de mi parte dale un fuerte abrazo y este anillo a Él Cuando vivas con tu nuevo amante te visitaré Llamada para ti mi amor Supongo que sabrás de quien Él dice que estará impaciente en el lugar de siempre cuando den la sed Márchate, ya no vale lo que digas, vete, no te quiero ver No me toques, no me digas nada, tú sabrás por qué Con lo rápido que pasa el tiempo casi dan la sed Márchate, de mi parte dale un fuerte abrazo y este anillo a Él Cuando vivas con tu nuevo amante te visitaré Te invitaremos porque el rey ha muerto porque viva el rey No me toques, no te quiero ver No me toques, no te quiero ver No me toques, no te quiero ver